Hola amigos de moto 125, hoy os traemos al canal las novedades scooter para 2022, todos dentro del sector de la convalidación. Aprilia SR GT 125, es el primer scooter de Aprilia en el sector adventure, disponen de un manillar ancho y desnudo que está inspirado en las motocicletas de campo, mientras que sus suspensiones de largo recorrido y mayor distancia aseguran poder superar cualquier obstáculo con mayor facilidad. Los neumáticos de taco tienen una generosa sección y nos van a permitir aventurarnos sobre cualquier superficie, desde el complicado asfalto urbano hasta caminos de tierra sencillos. Todo ello se combina con el inconfundible diseño deportivo de Aprilia, bonito donde los haya. Su faro es full LED de tres elementos, típico de las motos deportivas de Noale, así como el doble carenado que emerge a los lados del escudo, pero también hay una clara influencia del enduro, con el parabrisas suspendido y el manillar ancho sobre las torretas de dominio fundido. La instrumentación es completamente digital, la gran pantalla LCD es la misma del Pialo Medli, con mucha información de viaje que se puede complementar con la pila mía en el móvil. Bajo el asiento disponemos de un compartimento de 25 litros en el que cabe un casco integral. El tiender antero cuenta con horquillas Showa con barras de 33 milímetros y 122 de recorrido, mientras que el trasero cuenta con dos amortiguadores Showa de doble efecto y 102 milímetros de recorrido. Su peso es tan solo 144 kilos con el depósito lleno y calce neumático de 14 y 13 pulgadas, con sendos discos Wave de 260 y 220 milímetros respectivamente. El motor empleado es serie Y de 125 centímetros, con refrigeración líquida, culata de 4 válvulas y se declaran 15 caballos de potencia a 8.750 revoluciones. Su par es de 12 Nm a 6.500. De momento se trata de un concepto, ya que se presenta en Milán sin ninguna denominación. El nuevo modelo empleaba como base la estructura principal del ciclomotor Isimo, caracterizada por su original viga central con nervaduras a la vista. Se pretende ofrecer un producto 100% italiano, ya que la electrónica y el motor lo aportan e-power. FB Mundial Imola 125 Se trata de la primera incursión de FB Mundial en los scooters en sus 70 años de existencia. Como no podía ser de otra forma, cuenta con un diseño deportivo con el buen gusto que caracteriza a los diseñadores italianos. Su agresivo escudo frontal se extiende por los laterales imitando los carenados de una moto deportiva, alojando en su panty inferior una doble óptica de faro. Obviamente, todo cuenta con tecnología LED, que se extiende a los intermitentes y al piloto trasero de forma circular, que imita la salida de escape elevada bajo el colín. Emplea ruedas de 13 pulgadas con sendos frenos de disco de funcionamiento combinado CBS. Y su motor, en friculación por aire forzado con culate de 4 válvulas, consigue 10,2 caballos bajo la homologación Euro 5. Su comercialización, incluso en España, será inmediata. Onda Supercap 125X Onda Supercap 125X No se trata de una onda oficial que pronto verás en los escaparates, sino de una transformación muy inconseguida de la empresa MAN. Ello les ha valido un puesto reservado en el stand de la marca de ala extendida en Milán. La transformación, realizada en un par de meses, afecta principalmente al calzado, con fiel a los neumáticos de cross con tacos sobre las llantas de la zona original de 17 pulgadas. Cambia también el asiento por uno más corto de alcántara, con tapizado de cuero, que pierde la plaza trasera. Los amortiguadores posteriores pasan a ser unos solis con botella de gas separada. Muy conseguido es el sistema de escape elevado, para evitar los impactos, cuyo tubo colector está vendado en tela anticalórica con la petaca semiintroducida en lo que antes era la caja de herramientas. Dispone de doble salida de gases. Conserva la dotación de frenos disco-tambor, envolvido en el delantero, en un protector muy campero fabricado en impresora 3D, como otros de sus componentes. Italjet Draster 125 Tras una primera serie limitada, Italjet comienza con la producción del Draster del siglo XXI, que empezará a servirse en el mes de diciembre. Incluso está prevista su comercialización en España a través de la red de Tour Remote. Un scooter que no defraudará ni por estética, con esa bastidor multitubular a la vista, con suspensión delantera monobrazo que independiza la suspensión del giro, ni por prestaciones, al emplear uno de los motores de scooter más potentes de 125, dotado de un cilindro de refrigeración líquida con culata dock de 4 válvulas e inyección Magneti Marelli, para el que se declare una potencia de 30 caballos bajo el Euro 5. KL Viera X 125 La marca KL nos presenta su scooter más aventurero, como insinúan sus neumáticos con dibujo traer, sus protectores de manetas o las suspensiones, una orquilla invertida a la que se fija radialmente una pinza multipistón y dos amortiguadores traseros con motilla de gas separada. Incluso se mostraba con un juego de manetas laterales y baúl de arminio, al más puro estilo GS Adventure, que se sirven como accesorio. El scooter Viera se ofrece en las cilindradas de 125 y 300 centímetros cúbicos. Ambas mecánicas están refrigeradas por agua. La que nos ocupa en nuestra cilindrada entrega 11 caballos de potencia bajo homologación Euro 5. Por supuesto, cuenta con un numerado LED al 100% y llave inteligente para su activación por proximidad. El precio de la Brera X 125 en Italia será de 3.650 euros. Gracias. 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 Kinko Agility S50 125 y 200. El superventa de Kinko se renueva por tercera vez. Estamos hablando del scooter de rueda alta low cost más vendido en nuestro mercado, tiene el europeo, desde su lanzamiento allá por el 2006. Y ahora nos llega en una versión más deportiva y completamente renovada. El nuevo Kinko Agility S conserva las recetas de éxito de las versiones precedentes, como la plataforma plana, un asiento bajo y una gran agilidad, gracias a sus ruedas de 16 y 14 pulgadas, respectivamente. Kinko DTX 360 125 Continuamos con los scooters todoterreno. Parece que se están poniendo muy de moda. El año pasado Kinko anunció el DTX 360 en la actualidad de 350 centímetros cúbicos. Y nuestro deseo de ofrecerlo también en la actualidad de la convalidación se han hecho realidad. Ya que en Milán se anunciaba este DTX 360 125. Las dimensiones de este modelo, juntas a semilitudes estructurales y llantas de 14 y 13 pulgadas con neumáticos mixtos, nos hace pensar que debajo de esa carrocería musculosa se esconde la sólida plataforma del superdink, lo que no ha dificultado su desarrollo en 125. La mecánica SK25 refrigerada por agua con culote de 4 válvulas ha cambiado las medidas internas de diámetro por carrera para conseguir 13,1 caballos a 9.000 revoluciones y un par de 10,9 Nm a 7.500. El nuevo modelo es una llave inteligente por proximidad. Una pantalla panorámica LCD en negativo con falso color. ABS con control de tracción TTS, alumbrado Full LED, dos tomas USB en la guantería izquierda y en el centro del manillar y una capacidad de carga excepcional bajo el asiento. Caben dos cascos integrales. Piaggio 1, base, plus, Piag-Tip. Piaggio 1, base, plus, Piag-Tip. Piag-Tip nos presentaba el 1, la evolución natural de su antiguo Zip. Las diferentes versiones se dividen en la base, que tiene carácter de ciclomotor, un motor de 1,2 kW de potencia, con potencia pico de 2 y una autonomía de hasta 55 km. La versión Active, que dispone de 2 kW nominales y 3 kW en modo pico. Velocidad máxima de 60 km hora y una autonomía de hasta 85 km. Y la versión 1 Plus, que con dos baterías alcanza una autonomía de hasta 100 km. Piaggio 2, base, más, 2 tupic. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Calza a ruedas de 12 pulgadas, ubicada en el eje de la rueda trasera, el motor de la alemana Vos, que en la valente ciclomotor tiene 1,2 caballos nominales, mientras que en la versión de moto alcanza los 3 caballos con picos de hasta 4,8 kilovatios. Las velocidades que alcanza son 45 km hora para la versión ciclomotor y 70 km hora para la de moto. La autonomía es de 120 km, pero añadiendo una segunda batería de litio opcional se llega hasta los 160 km. Silent S01 Plus y S04 La española Silent se presentaba en Milán con muchas novedades e ideas que contar. Comenzando por los scooters, se desvelaba el S01 Plus, cuyo motor en la rueda posterior a 14 pulgadas aumenta la potencia desde los 7 a los 9 caballos, recortando en un segundo la aceleración 0,50 con respecto al S01 conocido. El nuevo motor aporta suspensión trasera o irregulable, la delantera también lo es. Nuevo asiento de corte deportivo fabricado por SAT, conectividad con el teléfono móvil y alarma antirrobo. La segunda novedad presentada por Carlos Sotelo, CEO de la compañía, fue un unicoche denominado S04, de dos plazas que empleaba la misma batería con sistema Tulli de los scooters S01 y S02. El coche es capaz de alcanzar los 90 km hora de velocidad, con una autonomía de 149 km con dos baterías. Existe una versión quadriciclo ciclomotor con velocidad limitada a 45 km hora, que se puede conducir con cualquier carnet o con la licencia de ciclomotor desde los 15 años. Y por último, nos presentó el Battery Station. Es común para todos los vehículos de movilidad eléctrica del Sinex y soluciona los tiempos de recarga al poder intercambiar la batería descargada por una amplia carga. Vespa Eléctrica Red La cooperación entre el grupo Piaggio y la organización sin ánimo de lucro Red, fundada por Bono y Bobis River en 2006, da un tercer paso con la Vespa Eléctrica, vestida de un rojo integral que cubre incluso el tapizado del asiento y las llantas. Previamente, ya se habían vendido series especiales de la Vespa, como la 946 Red en 2017 y la Vespa Premiovera Red en 2020. El precio de este modelo eléctrico, que está a la venta en 2022, incluirá una donación de 100 dólares al Fondo Mundial para apoyar programas contra el SIDA y COVID donde más se necesiten. El precio de este modelo eléctrico, que está a la venta en 2022. El precio de este modelo eléctrico, que está a la venta en 2022.